Estoy aquí con Aldo, el dueño del Toro de la Cuchulacquería. Vamos a quitar las máscaras, solamente hay empleados acá y están a más de 15 pies. Queremos hablar de algo que sucedió el domingo pasado en vida de las madres. Salió un video en las redes sociales que fue tomado totalmente fuera del sector, un video que fue editado, donde nos mostraron todo lo que pasó, así que me gustaría que le explicaras un poco a la gente cuál fue la situación de tu punto de vista. No solamente desde el punto de vista, sino desde el punto de vista de todas las personas que estaban presentes. El Día de las Madres fue un día muy difícil, muy ocupado. Desde las 9 de la mañana empezamos preparación y no terminamos hasta las 12 de la noche. Sin embargo, a pesar de que todos los empleados estaban trabajando duro para dar un servicio al cliente particular, como siempre, entró un señor, lo cual desde que entró empezó maltratando a los empleados. Una camarera y una manera fueron maltratadas por él antes de que él se dirigiera a mí de una forma equivocada, de una forma totalmente fuera de lugar. Él siguiendo porque yo pusiera una máscara, cuando realmente yo estaba a más de 20 pies de distancia de él y estaba en mi break tomándome una soja. Lo cual todos los empleados que están trabajando tienen el derecho de ir a una esquina del restaurante a consumir un alimento en su tiempo de descanso. Pues el señor, cuando hizo sus primeras ofensas, los cuales seguimos tratando de darle un buen servicio, él decidió firmar la situación dentro del restaurante. Yo le pedí que le dejara el restaurante, que fuera hacia afuera, y él no quiso. Al él no hacer eso, pues entonces se le dijo 3, 4, 5 veces más, y él continuó sus ofensas y su maltrato. Al hacer eso, es verdad que yo me salté y le dije 2 o 3 ofensas al escortarlo fuera del restaurante. ¿Ok? Yo quiero decir que esa persona me puso un video de una forma muy injusta, la cual es una segunda parte del video, donde se refleja solamente mi respuesta a su actitud y no realmente lo que pasó. Claro, no se ve todo lo otro que está grabado por todas las cámaras del restaurante. Yo nunca estuve interesado ni siquiera en ningún tipo de agresividad, ni mucho menos llamar a la policía. Sin embargo, él mencionó a la policía primero, él rompió la ley. Yo no rompí la ley porque yo estaba más en 6 pies de distancia y estaba consumiendo alimentos. Él la rompió basado en esta ley que dice que más de dos veces pedirle que él, a una persona o a un cliente inclusive, que vaya hacia afuera y no lo haga, es un mistimina. ¿Ok? Nosotros no nos fuimos por ese lado, pero él demostró ser una persona problemática, una persona que está tratando de hacerle daño al restaurante injustamente. Y es verdad que yo me exalté, me puse bravo, porque ya él empezó insultando a las camareras desde que entró al restaurante de una forma muy abusiva. Y al poner este video, pues lo hizo de una manera también, no demostrando la realidad, ¿me entiendes, Javi? Sino que haciendo una versión equivocada y que las personas piensen algo que no tiene nada que ver con lo que realmente pasó. Sí, hizo todo inscrito y lo tomó totalmente fuera de contexto sin enseñar lo que él hizo. Por eso él no enseñó la primera parte del video, donde yo me encuentro tomando una sopa separada de todo el mundo, obviamente que no puedo tener, no puedo taparme la boca para comer las sopas, ¿no? Sí. Pues nada, yo quiero invitar a todo el mundo de la comunidad que vengan a Toro Loco, disfruten de nuestro increíble servicio, nuestra carne prime y el servicio espectacular que siempre le vamos a orientar. Créenme que acá esto es un family business, el día de las madres no pararon de trabajar y siempre uno se está forzando, el servicio aquí es espectacular. Yo vengo con mi familia, siempre estoy acá con mis amigas y nunca he tenido una mala experiencia en el Toro Loco, así que muchas gracias. De nada, Javi, también quiero decirte que, bueno, los empleados, todos somos como una familia aquí realmente, no hay una relación de jefe de empleado. Sí. Y yo siento como si es parte de mi responsabilidad protegerlos, tanto de una persona que trata de hacer daño, como de mantenerlos trabajando, inclusive en esta pandemia y dentro de la vida, ¿no? Sí. Bueno, todos los empleados han estado trabajando. Todos los empleados han mantenido su trabajo, todos, desde el principio hasta el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Alberto, por hablar y explicar y aclarar esta situación que desafortunadamente pasó, pero bueno, me alegro que pueda sentarte aquí y explicar qué fue la realidad, qué fue lo que se hicieron. Gracias, Gabriel. Muchas gracias. Y lo esperamos el día 18. Nos vemos pronto. Gracias.